Coscullo lo reaparece nuevamente en sus redes sociales y envía un mensaje positivo para todos sus fanáticos, para todos sus colegas, ya de haberlo arrestado este fin de semana. Esto es Rochelle Urbana, no olvides darle like a este video, compartir este video para llegar a muchas más personas. Y si antes decirte que te suscribas a este canal y que actives la campanita. Activo ya un día largo, largo, largo ayer. Las embustes del diablo nunca han podido con la verdad de Dios, mi gente. Todo es cuestión de tiempo, y en ese tiempo Dios mide los corazones. El que tiene fe no tiene que preocuparse por nada, 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 nada. El que está claro no tiene que preocuparse por nada. La verdad de Dios sobre el embuste del enemigo, siempre, encima. José, buenas tardes, José. José, ¿qué fue lo que pensaste cuando te enteraste de que habían quemado los carros de tu exesposa en la casa de Jennifer? Un shock, brother, porque es algo, bueno, en mi casa. Ahí están mis hijos, preocupados, lógicamente, pero, adelante. Gracias. 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 Gracias.